Rosa Rosa Tu eres la diosa Rosa Color de rosa Rosa Que linda eres Rosa Que linda eres Rosa Que linda eres Rosa Tu eres hermosa Canta Dorito Apila el arroz mamita 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 La arroz Barranquilla con el Capitán Pipal Pura sabrosura Bájame por allá Corre Morenita y suave Corre, corre Morenita y suave Corre, corre Morenita y suave Corre, corre, corre que viene la muerte Corre, corre, corre que la muerte viene Y la muerte al perro, el perro, el gato, el gato Al amor, al amor, a la moja Corre, corre Morenita Corre, corre Morenita Corre, corre que viene la muerte 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 Mi papá tiene un defecto Se va, que no se amara el calzón Se va, cuando sale pa' la calle Se va, saca el pájaro pito Se va, se va, se va mamá 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!